Hola que tal guardianes, soy Direct Energy, como están? Espero que se encuentren muy bien y como bien saben ya casi tendremos acceso al beta de Destiny 2 con grandes promesas de continuar esta grandiosa historia. Para el video, hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante en continuación al video anterior. Hablamos sobre el viajero y sus muchos misterios, y por tal razón es imposible hablar de este sin adentrarnos más a fondo en la fuente de su poder y de nuestro poder. Hablaremos de la luz y algunas otras fuerzas que nos acompañan en nuestro camino como guardianes. ¿Qué es la luz? Sabemos de que se trata de una gran fuerza cósmica que existe en el universo cuyo principal exponente conocido es el viajero. De igual forma, parece ser el gran enemigo de la oscuridad y un poder antagónico que intenta acabar con ella. La luz está relacionada a todo aquello que nosotros los humanos asociamos a lo bueno o lo correcto, a una filosofía de creación, desarrollo y progreso de la vida, totalmente contrario a lo que la oscuridad profesa, el caos y la muerte. A primeras, es un concepto muy fácil de entender. El blanco y el negro, lo bueno y lo malo. Esto queda en manifiesto durante los relatos de Oryx a través de sus conquistas espaciales. Pero fuera de esa generalidad, los conceptos no han sido muy desarrollados aún, por lo que tendremos que esperar nuevas entregas para entenderlo mejor. Sobre todo la verdadera naturaleza de este poder y cómo llegó a ser lo que es ahora en el universo de Destiny. Sobre el origen de la luz, podría relacionarse al origen del viajero mismo, origen que reside en el vacío, tema ya mencionado en el anterior video. De igual forma, sabemos que este utiliza la luz como su principal poder y que con el control de esta energía es capaz de realizar muchos milagros. Pero a pesar de que el viajero es el máximo exponente, no es el único ser que está relacionado a la luz. Sabemos por los libros del dolor de la colmena que existió un ser conocido como Leviatán, una criatura marina del planeta conocida como Fundamento. Él era tratado por la colmena como un campeón del cielo, que custodiaba a los gusanos de la oscuridad, prisioneros en lo profundo del planeta. Podemos deducir que luchaba en favor del viajero y la luz, así como hoy nosotros, los guardianes. El Leviatán acabaría muerto por la colmena, terminando así también la guerra entre este y los Amonitas, que se dio sobre fundamento hace miles de años. Como el Leviatán, existen los seres conocidos como espectros, también vinculados a la luz. Estos fueron creados por el viajero utilizando sus últimas fuerzas luego de ser herido en el colapso. Son pequeños seres inteligentes compuestos por una carcasa externa y un núcleo que almacena su luz. Guía a sus compañeros guardianes en la misión de recuperar nuestro sistema solar. Entre las principales habilidades de esos espectros, encontramos la de poder localizar seres adeptos a la luz y revivirlos si se encuentran muertos en un nuevo cuerpo creado gracias a este poder. También pueden realizar trabajos de inteligencia avanzada, como descifrar sistemas de computación o emitir, interceptar y recibir señales de comunicación entre muchas funciones tecnológicas. Y luego encontramos a los guardianes, guerreros forzados por la luz del viajero. Estos seres son prácticamente inmortales en términos físicos, pues sus heridas, pequeñas o de carácter letal, pueden ser completamente curadas por sus espectros utilizando la luz para reconstruir sus cuerpos. Esto se debe a que los cuerpos de los guardianes están formados por luz, la cual es manipulada por sus propios espectros al traerles a la vida. La única forma de acabar definitivamente con estos guerreros es haciendo uso de sus poderes especiales de la oscuridad que consumen la luz, o bien acabando con el espectro, en el sentido de que ya no podrá volver a revivir o reconstruir al guardián cuando este sea destruido. Para un enemigo común, la única forma de acabar con ellos es destruyendo a los espectros, pues los poderes de la oscuridad solo los poseen algunos seres que rezan a esta fuerza como su dios. La luz, además de otorgarles la facultad de volver a la vida constantemente, les da la capacidad de canalizar ese inmenso poder para proyectarlo dentro de este mundo a través de diversas formas de energía. Pero aunque se suele decir que los guardianes utilizan la luz como un arma, no luchan utilizando esta directamente, sino más bien ella es una herramienta para poder manejar los poderes. En otras palabras, al momento de luchar, los guardianes utilizan tres grandes energías que existen en el universo, y con la luz manipulan estas fuerzas cósmicas de la naturaleza. Estas son la energía de arco, solar y de vacío. Tal como señala el Grimorio, estas son fuerzas elementales que definen el universo. Pero antes de entrar a hablar de cada una de ellas, hay que señalar que no solo son energías utilizadas por los guardianes, sino que con la tecnología adecuada pueden ser utilizadas de muchas formas por cualquier raza lo suficientemente desarrollada para manipularla. Se usa en el ámbito militar, por ejemplo, como escudos, armas de fuego o granadas. Fuerza elemental de arco La fuerza elemental de arco o energía de arco reside en las fuerzas internas que ligan la materia compleja del universo. Si bien la materia forma un 5% de nuestro universo conocido, está presente en toda nuestra vida por el simple hecho de ser seres vivos existiendo en distintos lugares del espacio. La materia posee una energía eléctrica que se origina a raíz de la interacción de sus cargas eléctricas, principalmente entre electrones y protones. De esta fuerza eléctrica y de su control gracias a la luz, se origina la llamada luz de arco que utilizan los guardianes para luchar. Los titanes son capaces de cargar y concentrar esta energía de arco en sus puños para luego desatar de golpe el impacto en el suelo, como un remolino de luz eléctrica que acaba con todos los enemigos cercanos. Los cazadores cubren sus cuerpos con esta energía, acelerando así todos sus movimientos y utilizando su hoja para atacar velozmente. Y los hechiceros la utilizan para invocar una tormenta eléctrica en el espacio, la cual absorben en sus propios cuerpos y canalizan por la punta de sus dedos para así lanzarla contra sus enemigos de forma controlada. Fuerza elemental solar La fuerza elemental solar o energía solar reside en el transporte de la energía a través del cuánto y su manipulación. El grimorio se refiere al cuánto como minúsculos mensajeros del cambio. Esto en física constituye el valor mínimo que puede tomar una determinada magnitud. La luz está formada por fotones que viajan por el universo, la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas. De esta fuerza solar y de su control, gracias a la luz se origina la llamada luz solar que utilizan los guardianes para luchar. Los titanes le dan forma a esta energía solar forjando con ella llameantes martillos de fuego con un gran poder destructivo, los cuales se crean y arrojan a sus enemigos sucesivamente. Los cazadores forjan un cañón con proyectiles de energía solar, mucho más poderosos que la mayoría de armas y balas convencionales. Y los hechiceros utilizan esta energía en su interior para potenciar y mejorar temporalmente sus propios poderes, aumentando el brillo y poder de su propia luz. Fuerza elemental de vacío La fuerza elemental de vacío o energía de vacío reside en el estudio y conocimiento de los inmensos secretos que contiene el vacío del universo, el cual según el grimorio se encuentra tras el mundo de la luz y la materia. El vacío como tal está presente en todo el universo. Es la ausencia de todo tipo de materia e incluso la materia misma, pues los átomos están compuestos por un 99,9% de vacío como lo mencionamos en el anterior video. De igual forma, científicos piensan que la energía del vacío podría ser responsable de la energía oscura, la cual compone casi el 70% del universo. Energía que desempeña un papel similar al de la gravedad repulsiva, contribuyendo a la expansión del universo. Los titanes son capaces de moldear esta energía creando un escudo prácticamente indestructible. Los cazadores le dan a esta energía la forma de una flecha que al impactar ata a los enemigos cercanos, debilitándolos y restringiendo sus movimientos. Y los hechiceros concentran esta energía en un proyectil de luz que disparan desde sus manos con gran potencia. La luz en definitiva es una fuente de poder inmensa, gracias a la cual pueden realizarse muchas cosas de forma mucho más precisa y sencilla que mediante tecnología convencional. Así como puede ser utilizada para la lucha, como lo hacen los guardianes o bien como lo hacen diversas razas en su armamento. Esta también puede ser utilizada por seres mucho más poderosos y avanzados para manipular las propiedades mismas de las cosas y del espacio. Tal como hacía el viajero al momento de sentar las bases para la vida en distintos planetas inhabitados. Así como brindando enormes avances tecnológicos a distintas razas mediante el uso de la luz. El viajero escogió a los terrícolas para brindarles este gran poder. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con esta elección. Dominus Gaul, líder del ejército cabal, piensa firmemente en que nosotros no somos los indicados para utilizar tales poderes y que él es el verdadero elegido y merecedor de estas habilidades. Por lo mismo es que ataca a la ciudad y se hace con el viajero por medio de tecnología desconocida que nos priva a nosotros los guardianes de nuestros poderes. Por lo que ahora, si queremos seguir utilizando la luz como fuente de poder, deberemos encontrar otra forma de obtenerla, para así poder luchar contra el ejército cabal y proteger a la ciudad. Luego de este relato, recuerda que puedes hacer parte de esta gran serie y de lo que viene en Destiny 2, suscribiéndote al canal de Universo Destiny, y esperamos verte por aquí en un próximo video. Por supuesto guardián, que la luz te acompañe y nos vemos en una próxima ocasión.